Nueva serie Spider-Man confirmada y Born Again, primer tráiler. Amazon ha dado luz verde a una serie live-action de Spider-Man Noir. Asimismo, se confirma que Nicolas Cage dará vida a esta versión del arácnido como indicaban los rumores. La trama estará ambientada en Nueva York durante los años 30, donde seguiremos a un investigador privado que deberá lidiar con su pasado, a su vez que es el único héroe de la ciudad. Y a pesar de que Nicolas Cage interpretará al personaje, se desconoce si será la misma versión de las películas de Miles Morales. Recordemos que Nicolas Cage es quien le presta su voz a Noir Spider-Man en las cintas del Spider-Verse. Siendo una variante de Peter Parker de otro universo, sin embargo, cuando se reveló que este proyecto estaba en desarrollo, se dijo que Peter Parker no sería Spider-Man Noir como en los cómics o el Spider-Verse, sino que el manto se lo daría en otro personaje, aunque con la incorporación de Nicolas Cage, esto podría cambiar. Pero por ahora hay que esperar a que revelen más detalles. Pasando a noticias de Marvel Studios, el día de ayer se llevó a cabo un evento de Disney, donde se presentaron muchos de los proyectos más fuertes que llegaron a Disney Plus, en lo que resta del año y parte de 2025. Así que recibimos información de las tres próximas series del UCM. Además, se reveló que Marvel Studios ahora se ha dividido en tres. Estudios, películas live-action, animation, series y películas animadas, y television al mando de proyectos para televisión live-action. Esto con el fin de ofrecer mayor calidad. Ahora, los proyectos de los que revelaron información fueron la serie de Agatha Harkness, Daredevil Born Again y Ironheart. Aunque de esta última, solo se reveló el nuevo logo y se confirma que estrenará en algún punto de 2025. De la serie de Agatha, ahora sí se reveló el título final de la serie, el que será el oficial 100% confirmado no fake. Lo revelaron mediante este teaser, donde se mostraron todos los títulos anteriores, y aquí van cambiando hasta llegar al oficial. Asimismo, este teaser confirmó que la serie llegará a Disney Plus con dos episodios, el miércoles 18 de septiembre de este año. Aunque no se reveló ningún avance, ni se dio más información del proyecto, solo se reconfirmó que la trama de All Along será un spin-off directo de Wandavision. Ahora, de lo que sí se dio bastante información, incluso se reveló un primer avance, fue de Daredevil Born Again, la cual también cambió de logo y lamentablemente el tráiler fue mostrado solo para los asistentes del evento, pero tenemos algunas descripciones de este. El avance muestra a Matt Murdock usando el icónico traje de Daredevil, mientras narra que todo el sistema está en contra de Team Nueva York. Al final del tráiler, tras una breve secuencia de acción, le preguntan a Murdock, ¿qué clase de abogado eres? Este responde, uno muy bueno. Si bien el tráiler no dice mucho, los asistentes al evento aseguran que lo que vieron tiene toda la esencia de la serie original de Netflix. Born Again llegará a Disney Plus en marzo de 2025. Por último, tenemos nuevas imágenes filtradas del rodaje de los Thunderbolts, en las que vemos el regreso de Sebastian Stant como Bucky, el cual otra vez llevará el cabello largo como cuando estaba activo Winter Soldier. Según fuentes cercanas al rodaje, Bucky estaría usando un traje ya que sería llevado a juicio, por sus diversos crímenes como el soldado del invierno. Thunderbolts actualmente está en filmaciones, pero se espera que llegue a cines en mayo de 2025. ¿Qué les parecen estas noticias? ¡Bye!